Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. Cristiano Ronaldo de otro planeta, lleva 803 goles oficiales y la cuenta seguirá y seguirá por un buen rato. Hoy le marcó al Bournemouth, se llama Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, pero pueden decirle el máximo goleador histórico del fútbol profesional. El bicho CR7 fue el máximo goleador de la Juventus en la temporada pasada y es el actual máximo anotador del Manchester United, sencillamente el mejor entre los mejores. De esta manera reaccionó la prensa inglesa al gol de Cristiano Ronaldo. El diario de Sun escribió, Cristiano Ronaldo inspira una cómoda victoria de los Diablos Rojos. Ronaldo estaba teniendo un pequeño ataque de histeria por no involucrarse en los goles, pero su enojo disminuyó en el minuto 35. El balón rebotó hacia Ronaldo, quien lo clavó en la red vacía. Fácil, sí, pero estuvo ahí y es por eso que anota tantos goles, porque simplemente está ahí. Nunca falla. El diario de Mirror escribió, una asociación lógica. Edison Cavani y Cristiano Ronaldo finalmente comenzaron juntos en ataque. El técnico Raph Reynick explicó, está en buena forma, así que para mí es lógico que juegue Cristiano Ronaldo junto a Edison Cavani. El diario Daily Mail escribió, Cristiano Ronaldo gol con indiferencia para quitarle el partido al Burley. Con su gol ante Burley, Cristiano Ronaldo está cerca de ingresar al top 5 de máximos goleadores en la historia del Manchester United en la Premier League. Y por último, amigos de Mentes Deportivas, el diario Sky Sport escribió, el gol y la asistencia de Cristiano Ronaldo para el Manchester United lo llevan a 11 participaciones de gol de esta temporada en la Premier League. Ocho goles, tres asistencias. CR7 cierra el año con un gol. Cristiano Ronaldo marcó ante el Burley en la Premier League y llegó a los 47 anotaciones en total en este 2021. CR7 cierra el año con un gol.